... ...aquí comienza el último coto... ...con José Luis Gómez, el viejo cazador. ... Muy buenas, amigas y amigos del último coto, un día más con ustedes. Hoy no digo vamos a hablar de caza, hoy vamos a hablar de naturaleza. Vamos a hablar con un naturalista, ecologista y conservacionista. Seguramente, queridos amigos y queridos compañeros de toda España, de la dama del bosque dirán, joder, ¿qué hace José Luis hablando con un ecologista? Bueno, dentro del mundo de los ecologistas, yo soy el primer ecologista. Ya lo sabéis de todos, ¿no? Mi profesión es cazador, pero soy el primer ecologista, para que no nos entendamos, porque algunos pueden decir, oye, los ecologistas son los anticazas. No, no, y durante el transcurso del programa lo vamos a ver. Hoy viene con nosotros un compañero, lo que he dicho, ecologista, naturalista y conservacionista, y escritor últimamente, el cual ha escrito un libro que, todo el que tengáis ocasión, son especies que crían nidificantes aquí en Cantabria, todo el que podáis ver, o el que podáis conocer, desde luego que os aconsejo que le miréis y le leáis, porque es un libro, durante este hombre, ahora no lo va a decir él, creo que le ha llevado presentarle al público y escribirle toda su vida, toda su vida, desde que era un chaval, que le encantaban, nació en un pueblo, donde, como hemos nacido todos, donde los pajarillos, pues eran habitualmente verlos, hoy, por desgracia, todas las especies esas se han perdido. Él es José Manuel Gutiérrez Romero, más conocido por José Manuel Romero. José, muy buenas. Muy buenas tardes. Antes de todo decir que somos amigos personales de hace muchísimos años, como digo siempre, más de los que quisiéramos, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Y bueno, pues has querido venir a presentar este libro que tenemos aquí, donde creo que lo he dicho bien, son especies nidificantes aquí en Cantabria, ¿no? Sí, sí, lo has dicho perfectamente. Primero, darte las gracias, darte las gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Faltaría más, faltaría más. Ya sabes que a mí las gracias y a los amigos estamos para estas cosas, y para algo más, seguramente. Seguramente. Pero me vas a perdonar, José Manuel, que dé una noticia. Voy a dar una noticia, queridas amigas y queridos amigos, porque es que hay cosas... Yo soy un seguidor de la radio, de la radio me encanta escucharle, ¿no? Y la televisión, pues Cantabria Televisión. Pero esta mañana, esta mañana, pues en la radio oigo un tema, un tema espinoso, un tema espinoso que a mí me jode muchísimo. Un miembro de un partido político, o de un grupo político de aquí de Torralavega, estaba diciendo, pues que a ver, desde cuándo empezamos con el sacrificio de los animales, cero. Sacrificio de los animales, cero. Y a ver qué pasa con la caza aquí en Torralavega. Yo la verdad, también perfectamente de acuerdo, el trato a los animales tiene que ser exquisito. Pero lo que no le he entendido yo a este hombre, ¿qué has querido decir? ¿Que el sacrificio a los animales, cero, incluye también la caza? A mí me da que sí. Pero claro, como no se ha explicado bien, tampoco puedo decir nada más. Si él se hubiera explicado bien, yo le hubiera contestado mejor. Yo, como todos sabéis, estopas, no tengo ni perros en la lengua menos, ¿no? Entonces, yo le quiero decir a este señor, pues que si un día quiere venir por aquí a explicar lo que es el sacrificio cero, encantado de la vida. Pero poco sabe este señor, que más de una vez, y en contra de nuestra voluntad, hay que sacrificar animales. Lo que hay que hacer es entender el mundo animal y las consecuencias que lleva. No hablar por hablar. Querido amigo, si quieres venirte por aquí, a mí me conoces, lo mismo que yo a ti, pues explícame un poco mejor, porque ya no voy a hablar si eso incluye la caza o no incluye la caza. Entonces, no te puedo, te vuelvo a decir que con todo el respeto tienes todo el derecho a aduar tu opinión. Pero no a interponerla de los demás. Simplemente eso. Cuando te expliques mejor, te contestaré también. Y si quieres venir aquí, pues desde luego estás invitado, con todo el cariño del mundo, a hablar qué es eso del sacrificio cero de los animales. Espero verte un día y comentarlo. Con toda la tranquilidad y con toda la amistad que conlleva personas civilizadas. También otra cosa que leo hoy, aquí no salimos de una cuando entramos en otra, es respecto al CCB. Por cierto, en Berbes Fetas estará el nuevo presidente del CCB aquí con nosotros, pues bueno, porque le he hablado con él telefónicamente y le he explicado y hemos estado hablando una serie de cosas. Además, me ha dicho que vendrá desde León encantadamente. Pocos saben, pocos saben que coitidimos en diferentes cosas de las especies y migratorias. Pero él ha quedado en venir aquí. Me refiero a esto del CCB porque hoy leo que somos aquí muy dados a las redes sociales, a poner tonterías y a querer pasar el carro por encima delante de los bueyes. Eso no puede ser. Que es que el CCB quiere poner una serie de fechas y una serie de caducidades de aperturas y de cierres de veda. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué están los políticos en las diferentes consejerías? Si unos particulares dicen cómo hay que hacer, cómo hay que cazar, las cupos que hay que cazar, las fechas donde hay que abrir y cerrar las vedas, las diferentes consejerías, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Marcharse? Hombre, a ver si somos un poco coherentes y dejamos trabajar a quien tiene que trabajar. Porque quiere aprovecharse de cerrar las vedas primero para seguir perreando y que eso se convierta en una feria de perros para la compra-venta, pues, amigo, no. No y no. Yo soy un cazador que respeta todas las normas. Y las leyes de aperturas y de cierres están ahí. Porque poco oigo decir que en el País Vasco se caza todos los días. Ahí nadie dice nada. Y porque aquí que hacemos cuatro días y hay que tirarnos piedras a nuestro propio tejado, joder, ya está bien. Lo dicho. En breve estará el presidente aquí con nosotros y para hablar de estos temas y más. Porque vuelvo a decir, he estado hablando hoy con él y me parece un hombre con una honradez y coherente del cual tenían que copiar otros. Amigas y amigos, seguimos con José Manuel Romero. José Manuel, perdóname por hacer estos comentarios, pero a mí el que me conoce ya sabe, o sea, que a mí callarme cero. Perfecto. Te conocemos. Te conocemos, ¿verdad? Te conocemos. Y las tonterías, yo soy de tonterías las justas. Bien, comentanos un poquitín el libro este de las especies que has... Ah, he visto, te iba a decir una cosa. He estado viendo el libro, como bien lo sabes, ¿no? y, joder, cantidad de pájaros, cantidad de especies, pero yo creo que falta un pájaro ahí. Pues no lo sé. Dime tú. Pues el pájaro que eres tú. Ah. Buen pájaro lo estás hecho tú también. Bueno, sí. Es una broma, ¿eh? Ya, ya. Hombre, podía estar representado. Lo estará escuchando un buen amigo nuestro. Seguramente, seguramente. Y le habrá gustado. Y le habrá gustado. No, no. Podía estar representado, podía estar en la fotografía, pero no, yo creo que... Claro. El mérito le tienen ellos, le tienen los de pluma. Exacto. Y yo no debo de estar ahí, fotografiado. Yo soy el autor y ahí está mi biografía puesta en el libro, pero no la fotografía porque no me parecía adecuado. Vamos a decirlo. Oye, José Manuel, hemos dicho al principio que este libro es toda tu vida, toda tu vida de esa afición, de crío que tienes a las especies silvestres. Es lo que te ha conllevado a publicar este libro, ¿verdad? Es una cosa, no es un libro de esto que dices, oye, como que la hago en dos meses, tres meses, cuatro meses. Es toda tu vida la que has dedicado a este maravilloso mundo que son las aves. Así es. Y te lo dice un cazador que podría chocar, ¿no? Para algunos. Para algunos, sí, siempre chocaría. Para algún tonto, ¿eh? Digamos lo que digamos, siempre puede chocar la amistad entre un cazador o entre un naturalista o un conservador. Eso es que veo. De hecho, muchos de nosotros, muchos de los naturalistas, comenzamos siendo cazadores o al menos acompañando a cazadores, como fue mi caso. Claro. Tuve un... Y además lo digo aquí y le hago con ello un homenaje a un gran amigo que tú conociste, a Nardo, un gran cazador, al menos, así pienso yo con respecto a él. Hoy, por desgracia, no está con nosotros. Se le llevó muy temprano la vida. Total que este hombre me llevaba a mí siendo niño a Soria porque sus raíces por parte de su esposa eran de allí, de Burgo de Osma y él, cuando yo era un niño, te hablo con 12, 13 años, yo le acompañaba, él me llevaba a ver cómo era el tema de la caza y ahí digamos que comencé. Yo ya lo llevaba antes en la sangre pero eso sí que es cierto que me animó y me fui metiendo cada vez más en este mundo. Sí es cierto que no me dirigí en el aspecto de la caza sino otro paralelo paralelo y perfectamente concordante con la caza compatible es la palabra adecuada compatible con la caza que era el de estudiar los animales los comportamientos de los animales y en este caso de las aves es un libro de aves y o sea que mis inicios fueron ahí fueron acompañando y muchos de mis amigos de los cuales tú estás incluido por supuesto son cazadores y no creo que es incompatible una cosa con la otra. Has visto aparte de las especies de aves también eres un gran conocedor de los grandes mamíferos que tenemos en nuestra comunidad entre ellos el lobo pero posiblemente habremos un poco más adelante de esto van a ver ustedes unas imágenes filmadas exclusivamente por José Manuel yo creo que sobran palabras o sea viendo esas imágenes es la esencia de la esencia de un conservador de la naturaleza como es nuestro amigo José Manuel José Manuel dentro de todas estas especies que vienen en el libro ¿ha habido alguna que te haya empastado? Seguramente que tendrás más pasión por unas que por otras seguramente y la dificultad bueno son muchas preguntas en una la dificultad que más te ha creado para sacar esas fotografías mira bueno el libro para poner en antecedentes a todos los espectadores el libro es de en concreto su título es Aves reproductores de Cantabria y con eso me limito un poquitín a que son las especies de aves que se reproducen en la región quise hacerlo así hay muchas más aves que podemos ver en Cantabria casi del orden de las 300 especies que es una barbaridad pero en este libro se representan 147 que son las que se reproducen en la actualidad o como digo en el libro o se han reproducido en algún momento esto hay que comentarlo y el motivo es porque en la actualidad muchas de ellas no lo hacen por diferentes motivos o diferentes razones como por ejemplo lo puede ser el urogallo porque se ha extinguido está extinto u otras que han criado en la región y ahora mismo no lo hacen porque su ámbito territorial o su distribución territorial está caballo entre provincias limítrofes como puede ser Burgos o Palencia en la zona por ejemplo de la Lora hablaríamos por ejemplo del Alcarabán un ave un limícola arrepentido un ave esteparia que crían los páramos en el nuestro en concreto en la Lora y a veces cría en Palencia otras veces cría en Burgos y otras veces cría en Cantabria por eso digo que a veces que han podido criar o crían o en algún momento han criado y quizás este año pero el año siguiente sí eso nos pasa en muchas especies cuando hacemos conteos por ejemplo de especies rupículas especies rapaces que crían en las rocas o encima de las rocas como el halcón pereirino por ejemplo a veces la misma pareja cría en Palencia y otras veces en Burgos y otras veces en Cantabria en el mismo cantil total que a veces las tenemos que contar y otras veces no las podemos contar y eso es lo que sucede entonces en concreto perdón un segundo José Manuel porque estamos viendo ahí las imágenes y estoy viendo la García Boyera y estoy viendo el negro este ¿cómo se llama? el morito el morito la verdad es muy difícil de ver ¿y cómo sacaste esas imágenes? bueno pues mira estas lo he puesto como presentación estas son las presentaciones de este libro las diferentes presentaciones que yo estoy haciendo en los diferentes lugares donde amablemente me han invitado entonces les pongo para que la gente se haga una idea un poquitín de qué va el libro cuál es la temática así someramente pero el morito este está grabado aquí en Cantabria está grabado en el puente de los italianos en Barreda porque yo haya visto cantidad de garzas o sea los dormideros de las garzas pero el morito no lo hizo ella el morito cría no perdón duerme con las garzas con las garcias bolleras pero eso puede hacerlo en un año y en otro año este año en concreto no lo detectamos esas dos especies no son reproductoras en Cantabria la garcía bolleras si solo se reproduce que sepamos se reproduce en el zoo de Santillana que es donde en realidad proceden todas las garcillas te voy a dar una noticia hay dos nidos de Garcilla bollera casi casi muy cerca donde has grabado eso yo me he quedado pegado me lo ha dicho un amigo y he ido a verlo y efectivamente cuéntame cuéntame sorpréndeme allí lo tienes dos nidos un poco más abajo allí mismo de esto dos nidos de Garcilla bollera de hecho estas imágenes cuando fueron grabadas hace tres años y en el libro ya lo comento que tenemos la creencia de que algunas de estas parejas está expuesto en el tema en concreto cuando hablo de las garzas está teníamos la creencia de que ya se empezaban a reproducir en algunos lugares de la región porque ahí en concreto las estamos viendo acarrear en el pico palitroques para intentando hacer plataformas yo estas dos especies las puse para diferenciarlas en que ellas no son especies reproductoras son especies foráneas son especies de fuera algunas del propio país pueden criar en el propio país de hecho crían en el propio país como en el caso del morito en la zona de Andalucía entre otros lugares pero para diferenciarlas entre las especies que no se reproducen y las que sí se reproducen que son las que vienen en el libro y son todas las que ya vemos a partir de ese momento como hemos visto pasar este es el halcón peregrino y como el anterior era un escribano soteño por ejemplo especies muy escasas en Cantabria el halcón peregrino sin embargo le va extremadamente bien en la región tenemos la región como dirían los jóvenes de ahora petada de ellos la costa está absolutamente llena con los halcones que tiene que haber ni más ni menos el interior hay alguno menos porque no hay zonas más propias en concreto porque sobre todo le gusta la roca entonces los acantilados marinos le llama mucho la atención pero la región tiene halcones peregrinos en un número perfecto o sea una población muy estable una población muy estable y muy viable aquí cambiamos un poco este es un cárabo este ya es una rapaz nocturna esa es mi ave mi ave favorita como bien sabes sé que te gusta sé que te gusta mucho pero yo lo que cuento en la presentación vais a ver que la pasamos muy rápido porque de lo que se trata es de que la gente vea un poquitín las especies de las que trata el libro entonces no es un documental al uso o un documental extenso en cada una de las especies sino que hablo un poquitín de cada una de ellas y de cada una de ellas cuento normalmente cosas que son las que cuento en el libro y de ahí es lo que difiere el libro con respecto a los demás de la misma temática en que no solo está hecho con muchos años con mucha paciencia y con mucho amor tanto los textos como las fotografías son mías sino que ha requerido muchísimos años para poder hacerle en esos años he logrado o he conseguido descubrir determinados aspectos o aptitudes de los pájaros o de las aves que no vienen en ningún libro de ahí lo novedoso del mismo de ahí de que va a sorprender a propios y extraños tanto a nivel científico como a nivel de calle a nivel normal está escrito de una forma o con una fórmula que es la que a mí me habría gustado haber leer el resto de los libros y la fórmula es la de que llegue a todas partes a todas las personas y que todos se vean atraídos por él y se aficionan a este mundo mira otro concreto este es el pico mediano muy escaso en el país en España y tenemos cantable el privilegio de tener una población muy muy importante en determinada especie de roble que solo se da en la liébana que se puede confundir con el pico picapinos también bueno parecidísimo de hecho nosotros los que sabemos quizás un poquito y más le confundimos a menudo si no se ve muy cerca son extraordinariamente parecidos y le podemos encontrar en la zona lebaniega y en la zona de campo en exclusiva de toda la región bosques normalmente muy maduros de roble el pico mediano los dos son tanto el macho como la hembra no tienen dimorfismo sexual y esto viene a significar esto es una cosa que me gusta decir porque a veces los naturalistas utilizamos alguna palabra de estas raras ¿verdad? estrambótica bueno pues yo de forma inmediata en el libro como ahora te explico que es dimorfismo significa diferencia entre sexos y en el caso del macho y la hembra en el pico mediano son exactamente iguales no se diferencian en nada mira cambio rápido otra vez porque este pájaro que estamos viendo es una joya es una joya biológica que se nos va de las manos y es el torce cuello si recordáis cuando los capítulos de Félix Rodríguez de la Fuente hablaba de él en uno de ellos y hablaba como se dirigía a él como el ave serpiente es un pájaro que en exclusiva come huevas de hormiga él es migrante es africano viene del África subsahariana fíjate que vuelos se pegan la mitad de las especies que se reproducen en Cantabria vienen de allí bajo vienen para acá se reproducen y de nuevo con sus nuevos efectivos van hacia Sudáfrica hay que decir José Manuel que el torce cuello por desgracia por desgracia aquí en nuestra comunidad es escasísimo 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 cuando cuando antes de chavales te recuerdas su parecido a los reptiles es la mirada que tenía y la lengua esa que tenía que impresionaba eso es yo te estoy hablando como bien recordarás de chavales que los cogíamos y etcétera etcétera de hecho fíjate yo capturé uno siendo un niño en casa de mis padres porque un gato él estaba comiendo en un hormiguero las huevas y un gato se acercó a él cuando se abalanzó hacia hacia el pájaro para capturarle este hizo su artimaña su artimaña es tumbarse alargado estirar la cabeza y moverla como lo haría un reptil como lo haría una víbora en concreto eriza una pequeña cresta unas plumas que tiene eréctiles y a la vez saca la lengua la lengua que aunque no es prensil casi lo parece como el de un camaleón por ejemplo sí que es cierto que la mueve y la alarga y la encoge para que parezca un reptil el gato desistió a medio tiempo de verle de capturarle verle y soltarle pero fue vamos la elección fue muy peculiar son de esas cosas en la naturaleza nos suceden a veces cosas muy extrañas y a veces difíciles de creer pero suceden es curioso lo que pasa que suceden muy pocas veces es muy curioso José Manuel de este pajarillo que estamos hablando como es el peor de cuellos porque le ves volar y es torpe volando ¿verdad? se da vuelos muy cortos muy cortos algunos se preguntarán joder ¿y cómo nos vienen de África hasta aquí? pues fíjate eso es como tantos otros imagínate la codorniz tenemos mariposas que son africanas y que vienen aquí solo a reproducirse y luego nacen una migración al revés y es una mariposa te quiero decir como comparativa como ¿cómo es posible que una mariposa haga un vuelo trasoceánico y venga de un continente a otro? bueno pues sucede y en la mitad de los más de la mitad de los pájaros que se reproducen hace ese vuelo y si a priori le vemos un poco torpe como torpe podemos ver a la codorniz pero ellos lo que hacen es dirigirse especialmente a los estrechos de mar a los estrechos entre continentes en nuestro caso en el estrecho de Gibraltar especialmente para aprovechar ese recorrido más cortito entre un continente y otro para evitar eso o quedar exhaustos y caer al mar y ahogarse ¿no? yo quería preguntarte aparte de las explicaciones perfectas que nos das José Manuel dentro la más dificultad para fotografiar a estas especies estas especies ¿ha habido alguna que te haya te ha costado has tenido dificultad para fotografiarla? si sin genere dudas dificultad si que es cierto que lo han tenido todas cada una en su circunstancia porque cada una son de forma individual tiene unas pautas de conducta muy particulares algunas son muy tolerantes a la cercanía de los fotógrafos y otros no son en absoluto pero hay una especie en particular en la cual también te respondo quizás a otra pregunta que me pudieras hacer que es cuál es mi especie preferida y cuál es mi tótem ¿no? y es el urogallo el urogallo no solo es y ha sido mi especie preferida y lo sigue siendo sino que el urogallo ya no existe entre nosotros yo le he datado su extinción en el año 2007 lo cual no implica que hubiera algún que otro individuo en alguno de los montes de Cantabria viviendo como un fantasma y esperando la extinción y ese ha sido sin género de dudas el más costoso el más costoso el más penoso y el más dramático por el resultado final por su extinción ¿no? porque es muy difícil recuperar es muy difícil recuperar urogallos su biología es extraordinariamente complicada y hasta ahora pues los políticos y los técnicos encargados de esta estrategia de conservación del urogallo en España están intentando y haciendo pues todo lo posible al respecto pero los resultados no son hasta el momento los esperados ¿no? y ese sí fue el más difícil porque además era un digamos un reto casi a contrarreloj ¿y por qué a contrarreloj? porque a medida que iba descubriendo en aquellos años yo estudié el urogallo durante 10 años desde el año 97 al 2007 entonces a medida que iba descubriendo nuevos cantaderos y nuevos urogallos o cantaderos ocupados por urogallos a la misma vez se iban iban desapareciendo a una velocidad vertiginosa y era tremendamente dramático porque el descubrir que en un cantadero había un par de machos y una hembra o un par de machos y dos hembras lo habitual en Cantabria cuando yo los descubrí era un macho y una hembra o sea que estaban bajo mínimos bajo mínimos animales además muy longevos porque el urogallo llega a alcanzar muchísimos años en la naturaleza de ahí de que han sobrevivido a nuestros días no porque haya digamos generacionalmente nuevos ejemplares sino que es porque esas puestas se perdían y eh pero estaban los individuos adultos con toda su experiencia ante la depredación y se mantenían en el tiempo él ha sido el más difícil ya no de fotografiar de detectar por su propia biología los cantaderos están muy altos en determinados bosques son lugares muy concretos donde hacían el celo en épocas muy concretas y en horarios muy concretos porque es un pájaro que fíjate que cantaba a partir de las 4 y media de la mañana 4 o 4 y media de la mañana si las temperaturas y la presión atmosférica era benigna si había presencia de hembras de gallinas o no y ese desde luego ha sido el más complejo y el más complicado y en el que había que adoptar una logística muy determinada pero también fue el que más no sé cómo decirte el que más no el más gratitud el que más me enorgullece haber visto fotografiado y haber estudiado hasta el final ¿qué pasa con ese final tan dramático tan penoso? la verdad es triste es triste porque porque bueno tienes un título ahí fabuloso como podría ser el último uruguayo en las cumbres cántabras ¿no? de donde bien tú lo conoces bien yo también me gustaría me gustaría José Manuel porque todas estas especies que estamos viendo aquí en la pantalla están están plasmadas extraordinarias oye 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 ni también el que quiera coger un libro de esos tuyos ¿dónde le puede encontrar? bueno pues ahora mismo se puede encontrar ya prácticamente en todas las librerías de Cantabria pues en el corte inglés la librería Gil la librería de estudio aquí en Torre la Vega en donde Julián nuestro querido amigo Julián nuestro amigo Julián el de la Virgen Grande en la Virgen Grande vamos yo le tengo en el corazón casi casi como el uro gallo también a Julián y son uno de los lugares luego hay en diferentes municipios pero no quiero citar más porque alguno se me puede quedar en el aire y en donde las librerías de diferentes lugares solares el renedo etcétera donde se puede encontrar pero en estas que he citado pues en todas ellas estamos escuchando José Manuel que eres un como bien he sabido un amante de la naturaleza y no solamente de las especies de aves como he dicho antes al principio gran admirador de los grandes mamíferos también de aquí que tenemos en Cantabria grandes depredadores yo me gustaría un poquitín que nos explicaras un poco mejor o sea porque bueno porque como hemos dicho al principio pues puede pensar un ecologista cazador ¿has sentido la ayuda alguna vez de los cazadores a la hora de querer saber algo más de las especies? mira pues en concreto quizás en el que más he sentido la ayuda es en la becada en la sorda voy a decir sorda porque sé que te gusta además esa palabra en la sorda sí porque a la hora de entablar conversación tú has sido uno de ellos en el que me ha dado más pistas más lugares a la hora de sobre todo no solo de su biología de saber un poco más de su biología la cual está expuesta aquí en el libro porque sí la sorda sí se reproduce en Cantabria por si alguien todavía tiene alguna duda de que no lo hace escasamente muy muy escasa de hecho tanto como ella hay animales hay aves contadas con una mano a veces me sobrarían dedos de las especies que se reproducen en Cantabria una de ellas te la cité antes como es el alcarabá y otra de ellas es la sorda el otro día estuve recordando viejos tiempos en un cantadero duro gallo un cantadero duro gallo que está muy alto es en Cantabria y bueno de eso que te apetece quedarte por la noche dices recordando viejos tiempos en el concreto donde estaba el último uro gallo que es este que está fotografiado en el libro el último que existió en Cantabria es otra cosa que es propia decir yo le aconsejo a los lectores o sea que lo lean porque van a ver como acabó ese uro gallo de una manera triste triste y escandalosa muy triste y ahí lo cuento todo en concreto este es un trabajo que se entregó a la administración este trabajo íntegramente es el que la administración el gobierno de Cantabria y en concreto la dirección general de biodiversidad yo regalé de forma arturista para para intentar recuperar para ayudar de alguna manera a intentar recuperar el uro gallo en Cantabria lo que te quería comentar a colación de la pregunta que me hacías es que en cuanto a la sorda el otro día recordando esto pues decía yo al amigo con él que estaba digo joder fíjate cuando curiosamente cuando cantaba el uro gallo o cuando se presentía que iba a cantar el uro gallo porque las condiciones atmosféricas eran las apropiadas y las propias para hacerlo al día en la madrugada del día siguiente siempre pasaba una sorda que estaba reproduciéndose cantando el sonido de la sorda me da un poco vergüenza decirlo en la tele me viene a hacer algo así cuando solo en la época de reproducción hace eso y ella que hace ya sale aproximadamente sale a las 10 menos cuarto del mes de mayo 10 menos cuarto del mes de mayo sale del lugar donde está incubando y se dirige a su comedero necesita comer va a sus comederos que suelen ser zonas si la hay encharcadas zonas abiertas en el bosque praderías praderías húmedas come y luego regresa a su nido curiosamente el uro gallo este día que esto fue la semana pasada curiosamente el uro gallo no cantó pero pero la sorda si pasó en el mismo lugar es decir si esto sucedió en esos años y esa sorda seguía existiendo significa que probablemente esa sorda es su descendencia no era ella la que hay que conocí sino su descendencia que tuvo esos años es decir que prosperan en ese aspecto ¿cuántas sordas hay contaditas? contaditas porque ellas se están reproduciendo altísimamente a la altura del abedul en el caso de Cantabria y eso viene a estar entre los 1500 y 1600 metros de altura no diga sitios más o menos no diga sitio prohibido terminante quizás hemos dicho en el libro no se dicen tampoco yo me recuerdo que te dije una vez a ti un compañero y yo estábamos también en un monte te recordarás ¿verdad? eso es divino es referente a lo que te decía de las sordas y estábamos con los perros perreando en época que teníamos permiso para perrear y es el único nido de sorda que he visto automáticamente cogimos los perros tenía cuatro huevos nos hemos marchado y es que no volví ni después durante la temporada de caza allí ni he vuelto fíjate tú ni he vuelto y es una zona donde se puede cazar y no he vuelto allí digo es que quiero mantener ese recuerdo vivo de donde ha ido la primera pareja de sordas que he conocido y la única y digo pues me fastidiaría tener que ir allí donde posiblemente igual la puedas abatir por supuesto muy bonito muy bonito y lo dice también mucho de ti pero si se nos reproducen las sordas en escaso número pero lo hacen lo hacen en Cantabria y eso es muy importante porque eso significa que aumentamos el número de especies el elenco faunístico la diversidad la biodiversidad el número de especies que tenemos en la región y la nuestra es muy rica sabes perfectamente José Manuel te voy a cortar solo un segundo si si como no ves esta secuencia esta secuencia la han grabado contadas personas en este país esto es una escena de caín es un nido de águila real criando en un árbol eso de por si también es no es propio de Cantabria en un pino en un pino normalmente es en roca bueno lo que estaba sucediendo las águilas reales ponen dos huevos tienen dos polluelos si hay mucha comida la madre intercede y no permite hacer lo que estaba haciendo el hermano mayor que está matando a su hermano exacto eso los etólogos los estudiosos del comportamiento animal lo llaman caínismo por lo de Caín y Abel Caín es el mayor Caín tiene dos días más que su hermano menor y ya es dos días en la naturaleza es una barbaridad y en el caso en este caso la madre no intercedió entre los hermanos porque no hay la suficientemente comida o al menos este año cuando se haga la vuestra secuencia no hay la suficiente comida y permitió que el hermano mayor matara al menor para él sobrevivir para conseguir un pollo que no lo consiguen todos los años en el caso de las águilas reales hemos visto también hay un poquitín o sea una cría de buitre de buitre leonado sí ya sabes José Manuel pues bueno que hace unos tiempos pues yo no sé parecía yo nunca lo vi que los buitre leonados estaban atacando a las especies domésticas como ovejas vacas o sea el ganado doméstico cuando estaba de parto y tal eso es cierto José Manuel bueno yo de novedoso este libro lo que tiene es que es mi experiencia personal es decir lo que yo he visto entonces con lo que yo he visto durante toda mi vida y ya son más de 50 años es lo que yo comento en el libro entonces con ello supongo como todas las personas o como tú que lo suele hacer habitualmente con ello vamos hasta el final ¿qué quiero decir con esto? que yo no te voy a hablar del buitre de lo que he leído lo que me han dicho cuando digo digo Diego digo yo te voy a decir lo que yo he experimentado y lo que yo sé con respecto a los buitres bueno es un tema muy pintoresco que nos llevaría mucho tiempo a hablar como de cada uno podríamos hacer una monografía casi de cada especie porque ya sabes que a mí me gusta muchísimo hablar y ya lo hemos comentado esto más veces hay veces que cada uno quiere ver lo que quiere ver los buitres pasaron hace unos cuantos años más de 30 años pasaron una época nefasta nefasta por varias circunstancias porque la ganadería decayó en picao la ganadería doméstica se entiende a su vez se cerraron los muladares se cerraron los lugares donde se tiraban los animales que no eran ni siquiera lugares concretos ni siquiera muladares sino que se abandonaban las reses en el lugar donde morían en el monte y una vez que desaparecen estos supermercados estos lugares tan factibles para los buitres las poblaciones decaen de forma importante ¿cómo decaen? ¿hasta cuándo decaen? bueno pues decaen siempre hasta lo que los científicos llaman población mínima viable que es el número que tiene que haber para que la especie no desaparezca si esas condiciones de nuevo de alimentación aumentan la población aumenta pero si las condiciones bajan la población también baja llega la enfermedad de las vacas locas se clausuran muladares etcétera etcétera bueno ¿qué sucede? pues cuando de nuevo ellos van recuperando poblaciones y se admite de nuevo que por ejemplo la encefalopatía espongiforme bovina la enfermedad de las vacas locas se permite de nuevo abandonar esos animales las poblaciones tienden a recuperarse pero se recuperan tanto como para hacer atacar a animales vivos pues no no porque los necrófagos son necrófagos por algo son carroñeros por algo miles de años de evolución no cambian de la noche a la mañana por mucho hambre que haya de hecho antes se extinguen entonces ¿qué es lo que ven muchas personas? si yo la vi atacando el gano y yo y yo he visto atacando el gano si nos fijamos en la mayoría de las ocasiones salvo excepciones podemos ver por ejemplo que los ataques son a vacas o caballos que están pariendo incluso podemos ver yo lo he visto en varias ocasiones y lo tengo fotografiado no me gusta ponerlo en los documentales porque hay gente que a veces le hiera la sensibilidad y hoy tenemos la piel muy fina total pero eso sucede ¿qué pasa a veces? bueno pues a veces pasa que a estos animales los partos les vienen mal les vienen cruzando viene la cabeza dirigida hacia la vagina no tiene esa dirección la vaca no le puede echar la vaca está en el monte no tiene ayuda de la persona del ganadero y fallece pero los buitres ya estaban allí bueno porque los buitres si presienten la muerte porque lo saben los buitres saben cuando está pariendo porque entre otras cosas ven la placenta salir y eso es carne muerta eso son está mal dicho perdón eso son tejidos muertos eso es lo que los buitres van a comer los tejidos muertos ¿qué sucede? que en ocasiones pican ese tejido y es cierto que desgarran la vagina o incluso el morro del ternero si está bien si está vivo si viene bien ya tocan el morro del ternero tocan la vagina y se desangra tanto la vaca como se desangra el ternero una vez que tanto pico ataca el mismo lugar se ciega se ciega ya no ven ellos no saben que están en realidad matando al animal lo hacen de forma involuntaria porque lo que van a es a extraer la placenta pero todo eso todo esas cosas José Manuel eso proviene por la falta por la falta de comida que tienen en su hábitat natural porque si no porque precisamente desde el momento que quitaron el dejar abandonar las especies bovinas y ovinas y todo el ganado en el monte hay que decir que es que el buitre y alguna otra especie son los mejores medios para limpiar el monte de especies ¿no? entonces esos animales tienen hambre tienen hambre y tienen que comer entonces se dan estos casos porque cuando tenían como bien has dicho los muladares que a mí no me gusta eso los muladares a las especies hay que dejarlas o sea nunca jamás pasó nada por dejar un caballo o una vaca muerta en el monte eso jamás pasó nada ¿no? ahora de hecho está pasando ya sabes en la caza mayor se están dejando especies de jabalís por ahí de venaos para que coman los buitres ¿no? entonces el buitre es un animal además es un animal antipático para uno para mí me cae muy simpático ya has visto que hemos ido mil veces a grabarlos en los nidos ¿no? y otra cosa que te quería preguntar del buitre José Manuel está considerado por muchos como un ave rapaz pero el buitre no es una rapaz porque no tiene las patas prensiles el buitre lo único que hace es comer con el pico me parece que hay gente o alguien que se equivoca el buitre para mí no es una rapaz tú me dirás mira es que el rapaz es una clasificación antigua la clasificación de los animales para mí es un carroñero la hizo Ligneo hace muchos años y es el que clasificó y dio nombre digamos a todos los animales aves y mamíferos que él descubrió en aquel momento entonces rapaz es un nombre que se ha hecho común y se ha hecho vulgar ahora mismo habría que diferenciar si es una rapaz porque entra dentro del grupo de las rapaces entra dentro del mismo grupo de las águilas de todas las águilas de los halcones de los falconiformes o de los acipítridos como es el águila real o como es el azor ahí entra es que no se parecen en nada ni en el arte de cazar ni en el arte de comer ni en ningún arte no por eso la separa luego en el grupo de los carroñeros y entonces en ese grupo en el caso de España pues tenemos el buitre negro el buitre leonado el quebrantabuesos y el alimoche de los cuales pues solo se reproducen dos en Cantabria el alimoche y el buitre leonado pero a lo que comentabas a colación no había terminado de responderte esa es una de las razones del tema del buitre de la alimentación pero es que la otra en el que tú dices que pasan hambre la naturaleza ya lo contempla también de la misma manera que el águila real la madre viendo observando cómo el hijo mayor mata al hijo menor el buitre también contempla lo mismo y eso se explica sabiendo la biología de la especie y es lo que no sabe la gente el buitre tiene una biología extraordinaria pone un solo huevo un huevo enorme le pone en el mes de febrero normalmente no todos los sino cada buitrera le pone en el mismo orden pero ¿sabes quién pone el huevo? bueno pues eso es más fácil explicarlo casi con ejemplos matemáticos mira el huevo solo lo pone una hembra ¿pero qué hembra? siempre la más longeva es como en los lobos siempre hay una matriarca en los buitres en las colonias de buitres si se han alimentado mucho los buitres durante el invierno producen las hembras grasas si producen grasa producen huevos ella la más vieja sabe si se han alimentado las de alrededor y va a permitir quién se reproduce si no hay alimentación no han podido producir grasa de hecho es algo lógico si no produce grasa no puede producir óvulos que son los huevos entonces no se reproducen por eso cada año se reproduce un número de buitres distinto que va acorde a lo que se hayan alimentado durante el invierno pero te lo voy a poner un ejemplo matemático como te decía para que lo entiendas fíjate si en una colonia de buitres hubiera el mismo por ejemplo el mismo sex ratio que eso significa el número de machos por el mismo número de hembras hay una colonia de buitres que tenemos que tiene 50 machos y 50 hembras por ponerte un ejemplo son especies monógamas los buitres o sea que siempre emparejados de por vida si ese año sacaran 50 pollos multiplícalo por 10 años nos comen en Torre la Vega no puede funcionar así la biología aún es más todavía más compleja la biología del buitre nos dice que a partir del quinto y sexto año alcanzan la madurez sexual no al año siguiente como estamos acostumbrados a la inmensa mayoría de las pajarillas entonces hay que esperar ¿qué hacen esos buitres antes de alcanzar la madurez sexual? pues son buitres como nuestros jóvenes viajeros lo que hacen es turnes hacen rutas y llegan a llegar llegan hasta incluso pasar el estrecho de Gibraltar y van a África ellos hacen sus vueltas algunos van para África otros van para el norte de Europa y cuando tienen la madurez sexual vienen a la colonia ahí se unen a la colonia la colonia les acepta pero dice de nuevo la matriarca la madre más vieja si se empareja o no si la permite reproducirse entendido otra cosa que te quería preguntar vamos a ver eso quiero que lo expliques bien porque este es un programa bebe bebe un trago de sidrina somarroza que ya verás que bueno está es una sidra que la hacen aquí en Renedo de Pélago ¿te gusta? me encanta muy rica luego tomaremos otra si tenemos más sed de acuerdo José Manuel lo que te decía como bien sabes este es un programa de caza, pesca y naturaleza lo que sí que me gustaría que explicaras bien el comportamiento que tiene un cazador hoy en día hoy desde luego tenemos que ir a una caza sostenible eso no hay eso no hay vuelta un vuelta atrás se acabó de aquello de tiro, tiro y tiro y tiro el comportamiento de un cazador la influencia que tiene el cazador en el medio ambiente yo prácticamente la sé pero quiero como tú naturalista además quiero decir queridas amigas y queridos amigos uno de los mejores y no es porque sea amigo mío ya le veis como le pega la piqueta y las explicaciones exactas y concisas que da este hombre yo para mí he conocido a muchos tenemos dos naturalistas en Toro de la Vega que yo conozca y que sean conocidos y amigos como es Jesús García y José Manuel Romero extraordinario cada uno un poco en su tema pero José Manuel conservacionista que es la palabra que más me gusta llamar vuelvo a decir que desde luego si tenéis ocasión de ver este libro vais a vais a aprobar las palabras que estoy diciendo pero bien yo le quería preguntar José Manuel el inciso que tiene el cazador moderno con la especie silvestre con la fauna silvestre ¿cómo lo categorías? ya sabemos que hay reglas sin excepción eso no falla sin género de dudas bueno pues yo creo que la pregunta es importante y la responsabilidad del cazador es máxima los cazadores tenéis una responsabilidad increíble absoluta con respecto a todas las especies y contra todas en general protegidas y no protegidas ¿por qué? porque depende del cazador como individuo como persona individual de que una especie en concreto se pueda o no se pueda extinguir o una especie se pueda o no se pueda cazar que los efectivos de esa especie aumenten o disminuyan de forma alarmante y sean irrecuperables en la actualidad yo no te sabría decir exactamente porque yo las pocas veces que he ido a cazar han sido contigo entonces sé que como cazas tú sé que si todos cazaran de la forma responsable como tú lo haces aquí no habría problema ninguno el problema es que como tú bien has dicho hay cazadores que sí son irresponsables hay cazadores que ven en en las especies simplemente pues un animal o un objeto de tiro ven en el número lo has dicho tú en muchas ocasiones quieren hacer un número más que la propia acción de cazar yo mira sí que yo fui un armidiador y sigo siéndolo aunque él ya no esté del doctor Félix Rodríguez de la Fuente y él prologó la primera obra de caza que se hizo en España que tú tienes en casa sin duda y yo recuerdo la frase de cómo él definía la caza como más o menos venía a decir quién era el cazador y el cazador era aquella persona que estando en su puesto y veía como el ciervo el jabalí rompía el monte dirigiéndose hacia él cómo la música monorítmica de la sangre le palpitaba de tal manera que cuando le llegaba la especie pues la batía o no la batía o al menos la disparaba eso era la acción de cazar y así definía él como el cazador como ese cúmulo de sensaciones ese cúmulo de circunstancias de hecho yo cuando acompañaba a este amigo mío a Nardo en aquellas en aquellas provincias castellanas en Soria en Burgo de Orma recuerdo que sí que me gustaba muchísimo el momento desde que madrugabas desde que recogíamos los perros esa sensación la niebla siempre baja pesando incluso veías algunas liebres que estaban encamadas que él siempre respetaba por supuesto cuando se encontraban en el encame y veías su respiración estaba más caliente que la propia atmósfera y veías el aire esa sensación que se vivía la verdad es que era un grupo de cazadores ejemplar era un grupo de personas ejemplares las cuales yo quiero muchísimo he querido siempre aunque alguno no esté y la verdad es que me enseñaron muchas cosas si ese cazador es respetuoso ha de serlo no queda otra pero incluso egoístamente hablando porque si él quiere seguir practicando la caza no queda otra de que respete las especies los cupos que están permitidos las épocas de vedas los periodos si es necesario vedar una especie durante determinados años ha de hacerse y se pueden abrir la apertura de otras especies yo creo que el ejemplo más práctico hoy en día para yo creo que para explicarlo sería jabalí el jabalí si con la caza que hay solo en la reserva del Saja regional del Saja se abaten mil y pico jabalís tú me puedes corregir sobre más sobre dos mil jabalís sobre dos mil jabalís solo en una temporada de caza si dos mil jabalís se abaten en la reserva si como todos bien sabemos los jabalís se han expandido de forma alarmante a toda la región y a todo el país porque vemos jabalís en el centro de Madrid y en el centro de Barcelona eso es que algo está sucediendo y mal y mal bueno pues la presencia o la actividad venatoria en este caso la actividad cinegética hacia el jabalí es vital no es que sea cuestión de opiniones es vital es necesaria ¿por qué es necesaria? no porque hay que abatir el número de ejemplares hasta que la población sea la correcta sino porque egoístamente hablando están provocando una cantidad de accidentes en el que están falleciendo personas eso es inadmisible cada animal en su lugar y cada animal en su sitio y es como deben de estar no pueden estar circulando yo creo que en eso estaremos de acuerdo todos unos y otros no pueden estar los jabalís circulando por Torlavega como estamos viendo como estamos grabando por Cartes el otro día al lado de los bares por ciudades tan importantes como puede ser Barcelona como puede ser Madrid entonces en este caso por ejemplo la acción de los cazadores es extraordinariamente beneficiosa no solo ya para lo que hemos dicho egoístamente de los accidentes es que una abundancia de una especie una abundancia como en el caso del jabalí omnívora generalista que le da igual lo que come come piedras pues depreda sobre especies que no están nada bien especies por ejemplo que están en el suelo en el caso del urogallo por ejemplo él ha tenido mucho que ver en su extinción entonces en este caso por ejemplo la acción de los cazadores es importantísima cuando en el caso de los ciervos por ejemplo en el caso de los rebecos cuando hay epidemias de sarna que se sabe que es ese parásito abunda por abundancia o sobreabundancia la superpoblación de la especie eso es la verdad es que hemos intervenido desde hace tantos años que la naturaleza la cuesta regularse pero si es cierto que unos y otros podemos encauzar el camino haciendo las cosas bien otra cosa es el que tú y yo tenemos relegado y no podemos ni ver el cazador furtivo no se puede denominar ni siquiera cazador es un furtivo es un terrorista del medio ambiente es un asesino yo creo que con mis palabras lo defino perfectamente no es santo de mi devoción y creo que los cazadores debéis de ser los que han de arrinconarle para que no vuelva a salir a la calle y a tener un arma y a poder abatir porque una persona que abate que dispara a los últimos efectivos de urogallo de oso pardo de azor de las especies protegidas cualquiera de ellas no es merecedor de llamarle de ninguna otra manera yo te recordarás te recordarás perfectamente hace unos años hice un programa sobre furtivos un programa en directo y en vivo y en directo donde tuve a dos furtivos pues contándome la verdad es que te cuentan cosas escalofriantes sin tardar mucho te voy a decir y como primicia voy a hacer otro voy a hacer otro porque aquel programa fue un boom un boom desde lo que contaba esta gente pocas veces se había oído en directo con es un programa que se lleva a un público y tiene su cabida que te cuenten cómo actúan vuelvo a decir que te cuentan cosas escalofriantes donde una persona yo creo también muchas veces hay que entender por qué lo hacen pero bueno no es disculpa eso sin duda pero voy a hacer otro programa con ellos con otro par de furtivos o tres que me quieran contar lo que quieran y desde luego yo sé que no es el agrado de mucha gente pero hay otra gente que les gusta escuchar la vida de los furtivos como aquella otra gente te recuerdas aquellas largas crónicas que escuchábamos a nuestros abuelos de aquellos que se tiraron al monte no sabes o sea que era lo que era pero que era una cosa curiosa y nos gustaba escucharla ahora vamos a hablar un poquitín de la pesca José Manuel de la pesca me refiero los depredadores que hay en los cursos fuliales como pueden ser yo no me gusta llamarlos depredadores porque son los pescadores algunos la nutria el cormorán y la garta que son los más habituales pocos hablan del turón pocos hablan o pocos le conocen cuando es uno de los principales más que el turón el visón el visón americano el visón americano también oye me dicen hablas con alguno que es que de aquí muy cerquita de aquí en toda la cuenca esta de Saja Besaya que es una plaga de nutria yo he dicho que no que de plaga de nutria nada porque yo como bien sabes como andas tú también pues me doy largos paseos por nuestro río preferido que es el Saja y la verdad no se ven tantas ni mucho menos quiero que expliques José Manuel a los pescadores que también nos están escuchando el territorio que tiene una nutria porque eso decir que es una plaga de nutrias yo no sé qué dirás tú no, no, no ni mucho menos no hay ninguna plaga de nutrias hay como hemos dicho antes la población que tiene que haber pero la explicación o las explicaciones son las siguientes lo primero que quería decir es que la verdad es que somos una especie pintoresca la nuestra somos pintoresca porque echamos las culpas todos los malos todos los infundios hacia determinadas especies como estas ¿no? cuando no que no se pueden defender que no se pueden defender no pueden venir aquí por ejemplo a un plató de televisión a defenderse cuando pescamos las angulas sin sin hacerse siendo bebés vienen hacen un viaje desde el mar de los algazos desde el pacífico vienen a cada cuenca en un viaje extraordinario vienen a la cuenca a la cuenca de cada río a hacerse mayores a hacerse adultas en una biología extraordinaria en la que los machos se reproducen a los 7 años y las hembras casi al doble a los 14 y tal hay unas pesquerías bárbaras de angula en el que han protegido la anguila porque ya no la hay pero se siguen pescando angulas pero culpamos al cormorán que come muchísimas anguila come culpamos a la garza cuando ellos ya estaban y ellos ya regulaban antes que nosotros ya regulaban el medio y están y tienen que estar pero por partes te diré primero que el cormorán que vemos hay dos especies de cormoranes en Cantabria el cormorán moñudo que es el que tiene un moñito aquí en la cabeza es más negro y es más pequeñito que el grande es el que cría aquí es el nuestro es el que cría aquí es el que viene en este libro que es el único que cría aquí el único cormorán ese solo cría aquí en la costa y no se introduce nada en el río ni un metro en la desembocadura del estuario agua exclusivamente salada el que vemos en el interior de los ríos es el cormorán grande el cormorán grande hay mucha gente que dice o que pregunta o que afirma que no existe aquí sí sí existió siempre desde los albores de los tiempos el problema es que se le cazaba tanto allí en los países donde se reproduce de origen Noruega Suecia Finlandia y en los países en los que hibernaba el nuestro entonces la población lo mismo que la de Garza Reales era muy reducida en el momento de que hay unas leyes a nivel europeo que protegen esas especies tanto en los lugares de nidificación como en las de invernada pues las poblaciones desde luego pues aumentan hay más ¿por qué vemos cormoranes durante el resto del año? puede decir la gente pues yo veo los cormoranes en marzo en abril en mayo y en junio pues es muy sencillo volvemos a que hay que saber la biología de la especie todos los pájaros para que te hagas una idea todas las aves que tienen tamaños tan grandes significa que para hacerse maduros sexualmente necesitan más años en el caso de los cormoranes de los cormoranes grandes que el que vemos en los ríos necesitan entre 4 y 5 años para que sus gonadas sus órganos sexuales maduren para ser macho y ser hembra en edad reproductiva por eso les vemos aquí solo vemos ejemplares inmaduros los que vemos en primavera son ejemplares inmaduros pero veremos más de la mitad de los que vemos en invierno porque se han quedado solo los inmaduros los maduros sexualmente han invidido hacia el norte y allí están reproduciéndose no han aumentado para nada pescadores claro que pescan pescan pero por supuesto no hacen ni los daños ni mucho menos que se les atribuyen en el caso de la garza real hay una cosa muy curiosa en el caso de la garza real la garza real no se reproducía en Cantabria le pasaba lo mismo todas las garzas que vemos alcanzan la madurez sexual a los mismos años año arriba año abajo esto no es ciencia exacta la naturaleza pero todas las garzas que veíamos durante todo el año y venían a pasar aquí en invierno o eran inmaduras en caso de primavera ¿qué sucede? que en el momento a veces cambian de pauta de conducta como lo ha hecho la sorda que alguna se ha empezado a quedar y con el tiempo pues quizás entre comillas se quede alguna más las que han nacido aquí si llegan a ser adultas se reproducirán aquí ¿para qué van a emigrar si aquí les viene alguien? pues en el caso de las garzas reales sucede lo mismo hasta hace 10 años no criaban ninguna garza real en Cantabria solo eran ejemplares que venían de fuera a hacerse mayores a hacerse adultos y las que ya eran adultos venían a pasar el invierno y en primavera viajaban hacia el norte en este caso de Francia hacia arriba de las landas hacia arriba ¿qué sucede? que en el caso de Cantabria tenemos sobre todo especialmente hay un lugar que es el pantano del Évero que tiene un recurso de pesca importantísimo que introdujo el hombre erróneamente la carpa asiática la carpa japonesa entre otros peces invasores o crustáceos como el cangrejo señal a lo cual la garza dijo madre mía ¿qué recurso tengo yo aquí para comer pero para alimentarme? se adoptó ese recurso y piensa ¿para qué voy a emigrar si la comida la tengo aquí? ¿y qué adopta? pues adopta un comportamiento reproductivo un reproductivo nidificante y en este caso pues lo hace en compañía de otro ardeído que es la cigüeña ¿no? que es la cigüeña blanca ¿no? y en concreto pues tenemos muy pocas la colonia hay una colonia muy importante dividida en dos o tres puntos en el pantano del Évero y luego algún estuario muy pequeñito que empieza a tener alguno como llambre ¿no? por ejemplo pero eso es lo que estaba sucediendo en el caso de la nutria aunque es un mamífero es diametralmente un poco opuesto pero viene a ser lo mismo no hay más nutrias que antes ni mucho menos hay las que tiene que haber lo que pasa que es que antes había menos no es lo mismo posiblemente antes había menos porque también se las disparaba también se las cazaba con cepos de hecho nosotros retiramos en el Saja dos cepos puestos en exclusiva para las nutrias por ejemplo evidentemente probablemente procediera de algún pescador poco amante de ellas y los había puesto allí y se retiraron bueno la nutria necesitan hay un tramo de río te lo voy a explicar muy fácilmente y muy rápido mira el río Saja tiene aproximadamente 60 kilómetros de longitud se divide en tramo alto tramo medio y tramo bajo el tramo alto se considera desde el pozo del amo hacia su fuente ¿no? hacia Liján digamos y Liguardi y la Sierra del Cordel Sejos para que os hagáis una idea bueno pues de ahí para arriba no hay ninguna nutria ni una de vez en cuando cuando hay una riada muy importante alguna se acerca y explora un poquitín por allí ¿por qué no hay ninguna nutria? porque las truchas que hay allí que están en nacimiento son muy pequeñas no paga el tiro como diríamos ¿no? como dirían las cazadas no paga el tiro entonces las nutrias son exploradoras la que hace eso es una exploradora es una nutria joven y normalmente utiliza esa cuenca para cuando empieza a ser madura sexualmente buscar otra cuenca ellos lo hacen en diferentes fórmulas luego te comento pero hacia arriba es un medio abiótico para la nutria es un medio el más natural de todos el más el río el más saneado y no hay ninguna nutria pero no hay comida la base es la comida el medio es importante pero es mucho más el comer podemos vivir nosotros en una chabola pero tenemos que comer pero sin comer da igual que tengamos el chalet de 100 millones claro pues es exactamente lo mismo luego vamos al curso medio del río que se consideraría desde ahí o un poco más abajo casi de la confluencia con el río que entra a Barcelona Mayor te hablo del río Saja porque yo estudié la nutria también durante varios años y es el que más conozco de todos conozco algo más también conozco el Vesalla y al resto un poco más por encima o por tramos pero el Saja en concreto lo conozco metro a metro total que ese tramo medio están las truchas las truchas perdón las nutrias que tiene que haber las nutrias que tiene que haber salvo en un determinado fragmento de río y es muy curioso esto sí que es un ejemplo dramático el fragmento de río donde no se encuentran nutrias es aproximadamente desde la ermita de Nuestra Señora de la Peña en Mazcuerras digamos en a la actual casi casi de la iglesia de la ermita de Nuestra Señora hacia digamos hacia la iglesia de Luzmela esos son varios kilómetros de río no muchos pero varios y ahí no hay nutrias en el tramo medio que está súper limpio el río y todo ¿y por qué no las hay ahí? muy sencillo ¿no hay comida? no hay eso es un canal de desagüe ahí se hicieron obras muy poco ecológicas muy poco naturales y por supuesto sin contar con la fauna piscícola y sin otro tipo de fauna ahí se encauzó ahí es donde las últimas lluvias causaron más daños Manuel tenemos el tiempo justo coméntanos lo que más conocemos del medio abajo diríamos del cabezón hasta la desembocadura del saja de salla pues en ese tramo no le hay porque se encauzó el río al encauzarse el río no paran las truchas no paran ni las truchas ni paran las anguilas entonces la nutria lo que hace es utilizarlo como una carretera para ir más hacia arriba y empieza a marcar las muestras las marcan más arriba o las marcan de dirección de la peña para abajo fíjate no ese tramo tan bueno y más abajo hay las que tiene que haber hasta la desembocadura y la desembocadura a priori dice si es contaminada por las industrias fabriles que hay en el entorno etcétera etcétera si está contaminado pero sigue habiendo comida pero muchísima comida pero yo me refiero a José Manuel una cosa desde 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 el número de nutrientes desde valles desde por ejemplo el querido camarón que tenemos sí hasta la desembocadura cuántas parejas de nutrientes puede haber más o menos habría en eso que te decía de kilómetros de río tiene que haber aproximadamente unas tres nutrias por cada 15 kilómetros de río un macho un macho cada 15 kilómetros y dos hembras en esos 15 kilómetros cada 7 aproximadamente 7 y medio pero eso no es del todo cierto eso es la pauta general porque si hay mucha comida como es en el caso que acabas de decir exactamente desde Puente San Miguel a la desembocadura esas esas distancias se han encogido de forma increíble porque hay muchísima comida ¿por qué? pues primero porque es un estuario que se ha limpiado muchísimo eso no nos engañemos se ha limpiado una barbaridad hasta el punto de que de nuevo vemos en el estuario en Suances en Vuelta Austrera vemos cánvaros por ejemplo vemos navajos vemos almejas las nutrientes son muy listas y son marisqueras también también comen almejas comen de todo entonces pero en el propio río algún séneca vamos a llamarle así también soltó carpa asiática a la altura por ejemplo de Puente San Miguel las carpas son de aguas paradas de aguas lénticas y desde la presa de Esniace hasta Puente San Miguel hasta más o menos la ermita concejil de los valles son aguas paradas y esta con una población de carpa asiática entre otros peces invasores alarmante que en el Vesalla sucede lo mismo a la altura de Santiago de Cártes a Froxá más o menos la desembocadura de Froxá donde tiene uno de los emisarios hasta lo que es el agua parada lo que es el agua lenta sucede lo mismo alguien soltó estas carpas entre otros peces invasores vuelvo a repetir y entre otros cangrejos invasores y la nutria lo ha cogido hasta tal punto que esas esas distancias marcadas se han reducido casi a la mitad es decir que en 7 kilómetros de río sí que podría haber tres nutrias un macho y dos hembras oye me dijiste una vez que el macho es muy territorial muchísimo su territorio yo he calculado más o menos que esté entre 5 y 7 kilómetros donde no va a entrar un macho adulto para nada quitando sus crías claro y ni siquiera sus crías sus crías las admite durante un año y después después tienen que desaparecer eso es y eso es lo que te comentaba antes de que lo que como una nutria coloniza otros ríos o como las nutrias aunque parezca mentira son muy montaraces hay tres fórmulas una el curso alto otra la desembocadura y otro curso medio ¿sabes qué pelo grullada? pues mira muy sencillo los machos son los primeros que se tienen que ir las hembras se pueden ir pero la mitad porque un macho aguanta dos hembras o tres depende sí sí depende de la alimentación como aquí hay mucha por eso tenemos alguna más pero hasta ahí no podemos seguir sumando hay un número que se tiene que frenar y suelen ser normalmente tres un macho y dos hembras cuando nace algún macho más su padre normalmente su padre le pega le pega o se va o le mata no hay opción pero eso lo hace el búho real eso lo hace la guina real eso lo hace muchísimas especies ¿cómo lo hace? bueno pues si ese macho le pilla es de la parte alta del río como hemos dicho por el pozo de Lamos cuando vamos a ver un macho joven que va a subir ascendiendo y le podemos ver cruzar sejos resumiendo y pasa de cuenca resumiendo José Manuel que no le echemos la culpa a las nutrias de la escasez de trutas que pueda haber para nada yo creo que para nada en absoluto porque es que me supongo que lo habrás oído igual que yo hay pescadores que es una manía pero yo creo hay una particularidad que es que la trucha no es el alimento preferido de la nutria la nutria sea yanguilaba y cangrejo le encanta le apasiona lo estamos viendo en el Ebro si si le apasiona de hecho en el pantano del Ebro casi el 90% de las muestras las muestras son las heces fecales que recogemos o que estudiamos para ver la nutria son todas de cangrejo señal de cangrejo señal especialmente algo de cangrejo americano pero especialmente de cangrejo señal se alimenta casi en exclusiva de cangrejo pero hay que saber que la nutria es un mustélido el mustélido al cual pertenece el tejón la garduña la marta la comadreja el armiño el turón que le decías antes el desaparecido visón europeo gracias al visón americano que alguien soltó que alguien soltó de estas granjas peleteras o se escapó o se escapó pero se escapó a nivel europeo porque ha causado unos estragos increíbles ese es un daño que ahora las administraciones tratan de minimizar trampeando no solo Cantabria en diferentes lugares en provincias limítrofes porque lo que está haciendo el visón es aberrante tanto en las pesquerías pesca lo mismo peces que pesca batracios ranas salamandas hace a todo incluso aves muchísimas muchísimas aves no solo patos que crían en el suelo sino que tiene la capacidad incluso de subir a zarzales y demás a través de zarza de hiedra etc y está causando daños enormes pero no la nutria come tiene que comer el problema es que los peces el objeto de pesca o la pieza tan codiciada de los pescadores salmón anguila trucha se ha reducido también muchísimo por miles de factores que todos sabemos contaminación de ríos el nivel de las aguas que está fluctuando de manera alarmante probablemente en esta temporada de pesca esta última riada se haya cargado grandes cantidades de puestas que veremos en generaciones de próximos años sin duda vemos porque esta riada fue muy importante mucho más que la propia nutria la nutria es como mustélido como todos los mustélidos es generalista es tan adaptativa que pasaría a comer otro tipo de cosas si no hubiera ningún pez en el río seguiría sobreviviendo comiendo otro tipo de animales incluso vegetal incluso incluso de hecho hay nutrias que se especializan incluso en almejas en muergos etc hay algunas nutrias marinas que es algo más curioso encantable es algo muy curioso José Manuel el tiempo la televisión ya sabes da lo que da porque después de nuestro programa vienen otros compañeros estaríamos hablando de esto horas y horas porque es que se me queda tanto en el tintero de hablar contigo no aparte de ese extraordinario y famoso libro porque me gustaría que otro día vendrías y hablar un poquitín pues efectivamente de los de los carnívoros como bien conoces el gran depredador como es el lobo otro que tiene una leyenda que bueno que hay que hay que quitarse el sombrero hay que quitarle sombrero la leyenda del lobo ya lo creo porque como bien has dicho tiene que haber las especies tienes que haber las que tiene que haber ni más ni menos las justas que no pase como bien has dicho con el venado y los rebecos que incluso se están muriendo de sarna yo ahora he estado haces me supongo que tú lo habrás visto también en poblaciones donde sabes que hoy muy ha venido escasísimos venados he preguntado y dicen que no los hay el por qué prefiero callarme otro día saldrá la conversación espero que vengas aquí tienes tu casa cuando quieras pues vamos a hablar de los grandes mamíferos que tenemos en Cantabria y sobre todo vamos a hablar un poco del lobo una especie que nos apasiona los dos hemos vivido momentos momentos emocionantes con ellos y seguiremos viviéndolo eso espero eso espero verdad si esos grandes desaprensivos que hay por ahí nos dejan nos dejan es curioso porque valoramos muy poco lo nuestro amamos la tierra amamos Cantabria amamos el país pero no sabemos lo que tenemos ni lo sabemos valorar el lobo ibérico es una especie única en el mundo solo de la península ibérica como nuestro oso pardo nuestra responsabilidad con respecto a ellos es increíble pero hay que tratar de encontrar como sea entre los ganaderos entre las diferentes partes que es que intervienen ganaderos conservacionistas el lobo el propio animal hay que tratar de encontrar de alguna manera el socializarnos el encontrar el respetarnos de alguna manera no podemos seguir tantos años como llevamos sin llegar a un acuerdo a un consenso y a unas conclusiones exactas diríamos o muy parecidas donde podamos convivir todos efectivamente además es muy necesaria que tanto las personas como los animales tenemos el mismo derecho así es claro hay que saber poner en su punto a cada uno los animales en su sitio y las personas en otro eso desde luego y ya para acabar quería José Manuel pues bueno pues que vayas definiendo el programa como diciendo que la caza y la naturaleza en este caso el mundo animal es perfectamente compatible nos lo dice uno de los mejores naturalistas que podemos encontrar como es José Manuel Romero no muchas gracias por tus palabras que siempre me pones muy bien y tal pero no no eres una persona normal y corriente pero hombre una persona José Manuel que estás tirado 30 años para presentar esta esta esquisidad del libro fabuloso vuelvo a decir que le podéis encontrar en la librería Virgen Grande y en muchos sitios pero desde luego al que os guste en la naturaleza y sobre todo a los niños a los niños que tanta falta tienen de conocer nuestras especies de aves porque no conocen nada de nada no ha habido nadie que les inculque hoy en los colegios José Manuel cuando íbamos a la escuela nos enseñaban a diferenciar nuestros maestros las especies de aves hoy nada los niños nada es una pena una auténtica pena porque no sabe lo que se pierde no lo sabe espero que esto cambie algún día esperemos y que sea para bien que sea para bien y que sea pronto porque de ello nos deriva el que existan o no el que se vayan o no y por desgracia hay un grupo importante de aves de especies que se nos está yendo de las manos a una velocidad ese es otro tema que vamos a tratar en pocos años la cantidad de especies que han desaparecido aquí de nuestros de nuestras comarcas de nuestros pueblos de nuestros hábitats donde vivimos es triste ¿por qué? podemos hacer mucho debemos hacer podemos hablar mucho mucho y el problema lo hemos creado nosotros pero y somos nosotros los que tenemos que responder yo creo que estamos a tiempo de salvarlo ojalá yo creo que deben de intervenir más personas debe haber más diálogo más consenso en diferentes partes sobre todo los políticos y se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo porque hay especies que yo creo que se lo merecen absolutamente todos no se puede perder ni una sola yo creo que ni una sola especie porque diría muy poco sobre nosotros José Manuel que ha sido un placer que estés aquí en el programa el último coto en este caso el último coto de las diferentes especies que nos han dejado ese es el último coto muy bien el triste bueno a ver si decimos en el próximo programa que alguna tiende a recuperarse como va siendo el caso por ejemplo de los sopardo y de algunas especies de rapaces y de alguna especie de rapaz otras por desgracia muy mal esperemos que se vamos a mirar por ellas a ver desde luego debiera ser así deberemos de respetarnos sin genio de dudas todos para que esto funcione porque lo que no lo que no me entra a la cabeza que haya pues bueno ya sabes grupos por ahí de estos de estos llamados conservacionistas animalistas no lo sé no sé cómo llamarlos porque son gente que no son de mi de mi buen ver ¿no? donde seguramente nos echan culpas de cosas y nos están preocupando de lo que tienen al lado de la falta de estas especies de animales lo primero porque no las conocen porque no han salido nunca al campo parece ser que toda la culpa la tenemos los cazadores de todo lo que falta aquí y de las cosas que hay es con gente que interponen yo creo que ciertas especies donde están consideradas en perfecto estado de salud y de orden a las personas si los radicalismos yo creo que no llegan no llevan a ninguna parte no son buenos sea la deriva que sea no llegan a ninguna parte porque si protegiéramos las ratas por ejemplo las ratas de alcantarilla dentro de las ciudades pues sería como el caso de la India pues no sería propagar las enfermedades pues no sería correcto querido amigo José Manuel que te esperamos cuando tú quieras y que no sea no sea a más tardar vamos a hablar de esas especies y seguramente pues bueno hablaremos de mucho más yo no sé voy a ver si consigo a que a que nuestro compañero Alfonso y Roberto nos dejen hacer un programa especial como hay otros que no tienen límite de tiempo hay otros programas que no tienen límite de tiempo y a mí Alfonso me dice ya le besáis señalándome el río eso yo ahí no puedo opinar eso ya es una cosa vuestra es una broma de estos buenos yo agradecerte nada más el darme esta oportunidad de estar aquí de poder presentar mi libro y el creo que que gustará a la gente está teniendo muchísima aceptación nació en febrero y es increíble la aceptación que está teniendo de toda la población y bueno que muchas gracias por todo a ti y a ustedes amigas y amigos del último coto los que no le conocíais a José Manuel pues ahora le conocéis un amante de la naturaleza un amante de cualquier especie de animal nos ha dado explicaciones muy convenientes muy convenientes para los que seguramente no estamos muy puensos en las diferentes especies tanto de animales como de aves yo creo personas como él y con alguno más que tenemos como he dicho por aquí es conveniente que se dejen ver más que aparten un poquitín esa timidez y que estén aquí más presente dando estas yo digo lecciones porque son de lecciones porque son cosas que no sabemos y ellos nos dan esa lección para acercarnos un poco más a la vida natural a las especies silvestres que tanto y tanto muchas veces desconocemos y otros echan de menos nada más la semana que viene tendremos con nosotros al presidente de un partido político un partido político cuando digo eso es un partido político que se llama Anatur dedicado único y exclusivamente según me han dicho al mundo rural a la caza a la pesca a la ganadería solamente a eso no tiene nada que ver es un partido donde tienen cabida todas las personas de las ideas que sean Anatur parece ser vuelvo a decir que única y exclusivamente se ha hecho para la defensa de la caza la pesca el mundo rural y la naturaleza en sí estará con nosotros como bien dicho el presidente Daniel Núñez no se lo pierda estáis invitados todo el que quiera venir aquí de público pues hacerle las preguntas que quiera porque yo creo que será un programa importantísimo un programa importantísimo porque yo no sé si hay todos los partidos o la mayoría llevan en su programa la caza que tan de moda está pero nunca ha habido un partido exclusivamente dedicado al mundo natural al mundo rural a la caza y a la pesca y Anatur es el partido este que tanto quiere defender y tanto quiere el bienestar de las especies silvestres de la caza de la pesca de la naturaleza que todos tienen cabida y todos dan de la mano os invito a que vengáis la próxima semana estéis aquí y vamos podáis preguntar a este hombre todo todo lo que queráis yo os aseguro yo el primero dando dando la cara como siempre yo no sé hacer otra cabanera me inflaré a pedirle cosas a decirle cosas y como político seguramente pues tendremos más de un encontronado pero a mí nadie me va a hacer como lugar con ruedas de molino hay que agradecer a Daniel que haya querido venir aquí otros politiquillos no han querido venir se les ha invitado no han querido venir es más bonito escribir detrás de unas hojas en los periódicos antes de dar la cara donde te vean miles de personas a mí ya me conocéis unos me dirán que soy un tirado para adelante que soy un no sé lo que queráis lo que no voy a consentir desde luego ni me podéis decir lo que sea es que nadie me insulte ni me falte el respeto porque eso no se lo no se lo he consentido nunca a nadie ni se lo voy a consentir eso está clarísimo a mí el que quiera decirme algo que dé la cara y desde luego el respeto que yo tengo hacia los demás quiero que le tengan a mí y si yo a alguien le falto el respeto pues que me le falten a mí y seguramente que llegaremos a un acuerdo y a un entendimiento pero desde luego lo que quiero es que estéis aquí todos los que podáis para preguntarle a un político en vivo y en directo todo lo que queráis y todo lo que penséis yo voy a ser el primero y vuelvo a decir habrá algún encontronazo eso sin duda porque vuelvo a decir con ruedas de molino José Luis Gómez no va a comulgar nunca y lo que es blanco nadie me va a decir lo que es negro amigas y amigos como siempre les digo gracias José Manuel y a ustedes cuidado por ahí fuera y desde aquí y en compañía de uno de los mejores hasta la próxima no va a decir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video